Venga, sin miedo Pa'lante con todo tu huevo ¿A qué puente has dicho? Ese, cógelo, traeme una autogercada allí Corre, venga ¿Qué dices? Que suelten los palos antes de saltar Vale, vale Era la idea, pero... Ya está Cuando quieras, pa'lante con todo tu huevo Ya está todo atado y está todo perfecto ¿Seguro? Seguro Venga, Linares, vamos A la 3 1 2 3 Nooo ¿Ves lo que digo de no te lo pienses en el palo? No 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 ¡Gracias!